Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces les quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor Jesús nos dice que el que no está con Él está contra Él. Para Cristo no hay postura intermedias, o somos de los suyos con totalidad o no estamos con Él. El Señor nos llama a vivir con radicalidad nuestra fe en Él. Es necesario decidirse a ser santos, sacar de la voluntad ese sí completo a la entrega y vivir en todo con coherencia. No basta ir a misa los domingos y luego criticar al prójimo. No es suficiente decirse católico y luego no seguir las enseñanzas de la iglesia en el área moral. Al cielo no se entra habiendo vivido un cristianismo a medias tintas. ¿Nos conformamos con vivir nuestro cristianismo con medianía? ¿Somos coherentes con todo lo que nos enseña nuestra amada fe cristiana? Cristo siendo Dios se hizo hombre para poder morir por nosotros. Su amor por cada uno se hizo tangible hasta el extremo de hacerse pan en la Eucaristía. ¿Nuestra fidelidad a Cristo tiene límites o podemos decir que somos capaces de imitar su mismo grado de coherencia y generosidad? Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Toro. El Evangelio del Día y Comentario Gracias por ver el video.